Hernández, con todo respeto, si este sistema de explotación se lleva a cabo, se lograrán tantos ingresos o más que la zona azul actualmente, que se va a suprimir, reporta al Ayuntamiento de Cádiz. Muchas gracias, señor Cantero. Señor Navarro, es su turno ahora. Con la venia, señor alcalde, sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón a la señora Martínez. Y le voy a dar la razón en la intervención que tuvo hace un momento, diciendo que quizás esta propuesta puede considerarse como perogrullada. Y le voy a dar la razón simplemente porque el señor Cantero, al igual que el señor Fernández y al igual este que les habla, estamos en el Consejo de Administración de Maza. Y en ese Consejo de Administración, que se celebró en mayo, les leo textualmente muy rápido. A propuesta del señor consejero don Juan Cantero Fernández, se formuló la siguiente propuesta. Que es partidario de la movilidad sostenible y la reconversión de determinadas plazas de este aparcamiento, para aparcamiento de bicicleta, de forma segura, incentivaría mucho el uso de la bicicleta por estudiantes y profesores de la UCA. Me refiero al parking que está en Santa Bárbara. Y si somos capaces de rentabilizar esas plazas, está convencido que en esas plazas de aparcamiento a unos precios asequibles se fomentaría el uso de la bicicleta y se haría una labor social. Pide que se considere y se traiga sobre la mesa un estudio que al menos establezca que una parte en principio piloto se reserve para ese tipo de aparcamiento de bicicletas a precios económicos para que los estudiantes de la UCA puedan dejar allí con seguridad sus bicicletas. Esto fue aprobado por todo el Consejo de Administración. Es más, se incentivaba a que se hiciera un estudio sobre la propuesta que presentaba el señor Cantero. El estudio está realizado ya. El estudio está realizado ya. Ya el gerente se ha encargado de cómo irían los bicicleteros dentro de los aparcamientos que supone Emasa y está redactado ya. Ahora, ¿que nos vamos a sumar a la propuesta perogruyada del señor Cantero? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es que no tenemos ningún tipo de inconveniente. No tenemos ningún tipo de inconveniente en fomentar que la bicicleta en esta ciudad sea como un vehículo prioritario a la hora de desplazarse por los distintos puntos de la urbe. Pero es que estamos todos de acuerdo. Ya lo llevó, se aprobó por parte de todo el Consejo de Administración. Se encargó ese informe, no solo del parking de Santa Bárbara, sino que está encargado de todos los parking que tiene Emasa en la ciudad. Aparcamiento de cortadura. Aquí hay una serie de fotografías de dónde iría instalado. Aparcamiento de puestas a las calesas. También hay un estudio de dónde iría instalado. Aparcamiento de Campo del Sur. También hay un estudio con fotografías de dónde se instalaría. Aparcamiento en general a la cierva. La verdad es que quizás también, por todo lo que ha recorrido la legislatura, que tenemos también pleno extenso, que tenemos reuniones tensas, pues quizás también el agotamiento en cuanto a la imaginación entre las propuestas de este pleno se va resentiendo. Yo lo entiendo tan bien, pero que es que, insisto, puede ser una propuesta de perogrullada. Así que vamos a estar siempre de la mano. Siempre de la mano. Yo creo que todos los grupos que estamos aquí somos conscientes de que el carril bici va a cambiar lo que es la fisonomía viaria de esta ciudad y que el carril bici tiene que incidir positivamente en este aspecto. Y el que apostemos porque la empresa municipal de aparcamiento tenga y dé facilidad para que la bicicleta tenga posibilidad de aparcarse o de situarse dentro de los aparcamientos, nosotros no vamos a poner ningún tipo de inconveniente, pero insisto, es que esto se ha hablado ya, esto se ha hablado ya, y además en Santa Bárbara, pero es que después se dijo de que se hiciera extensivo el estudio a todos los aparcamientos que posee Masa en la ciudad. Con esto quiero decir que, con eso de que el señor Cantero estaba diciendo, de que cree o teme que por parte del equipo de gobierno todas estas propuestas se pueden quedar en un cajón, pues no, no se quedan en un cajón, tal como se ha hablado en todos los consejos de administración de Masa, todo se ha ido estructurando, todo se ha ido estudiando y todo se ha ido presentando en virtud de la demanda de los distintos consejeros. Además, que no nos olvidemos que este equipo de gobierno siempre, desde que ha llegado a este ayuntamiento, ha apostado firmemente, no solamente por el carril bici que ha estado trabajando el señor Martín Vila en este caso, con la Junta de Andalucía, codo con codo, para intentar incentivar y agilizar todos los procesos y todos los plazos a la hora de implantar este carril bici en la ciudad. Pero eso supone que también tengamos que apostar, no solamente el aparcamiento en superficie de las bicicletas, que lo hemos apostado, porque desde que llegamos a los dos meses, a los dos meses de llegar a este ayuntamiento, empezamos a implantar 200 aparcamientos para bicicletas en distintos puntos de la ciudad. Y ahí están, y ahí están. Pero es que además también implantamos un mapa para que todos los usuarios de bicicletas sepan dónde están situados esos aparcamientos de bicicletas. Ahí están. Si es que nosotros no vamos a discutir nada de esto. Son propuestas que, bueno, es que ni siquiera tienen debate. Es que ya están realizadas. Ya está el trabajo hecho. Ahora, ¿qué quieren ustedes que se implante en todos los aparcamientos de masa? Así que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Es más, yo creo que hasta el Partido Popular, que puede tener a lo mejor una visión distinta a lo que dice el señor Cantero, de la izquierda, yo creo que incluso votó a favor en esa propuesta que se llevó al Consejo de Administración. Es que no supone absolutamente nada. Es una mínima inversión y, además, es una apuesta y un refuerzo a ese carril bici que está por llegar y que va a cambiar la fisonomía del viario de esta ciudad, pero que, además, tenemos que dar facilidad para aquellos usuarios que quieran tener la posibilidad de usar la bicicleta en esta ciudad amable a la hora de utilizar ese medio de transporte. Las empresas municipales están obligadas a facilitar esa posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro, por el Grupo Popular en portavoces. Bien, iniciamos, por tanto, la ronda de portavoces. Señor Pérez Dora, cuando usted quiera. Con su venia, señor alcalde. Solo unas breves consideraciones. Indicarle al señor Navarro que yo discrepo que traer esto al pleno sea baladí, porque nosotros, que no estamos en EMASA, si no lo trae el señor Cantero al pleno, no nos enteramos de lo que usted nos ha contado de EMASA. Yo puedo preguntar, pero, claro, no puedo preguntar sobre todo lo que EMASA acuerda. Yo me entero de lo que acuerda la Junta de Gobierno Local porque ustedes me dan traslado de los acuerdos, pero de los acuerdos de las sociedades municipales no. Por tanto, hombre, está bien, por lo menos para que nos enteremos y tengamos la oportunidad de debatirlo. No, yo lo que voy a traer es una propuesta para que todos estemos representados en EMASA, que ya se lo he anunciado a ustedes anteriormente y lo terminaré haciendo cuando se reúna la Junta General. Y habrá que modificar el estatuto si todos lo tenemos a bien. En los términos en que ya lo estamos haciendo con los estatutos de los organismos autónomos, con este sistema que yo creo que nos da presencia a todos y que seguramente será bueno que haya la pluralidad que existe en los organismos autónomos, pues esté también en las empresas municipales. Dicho esto, solamente hacer dos precisiones. Una es, que seguramente el señor Navarro también nos podrá aclarar cuando intervenga en segundo turno, si el estudio que ha hecho EMASA es un estudio considerando el cobro a los usuarios del uso de este servicio. Porque si es así, vuelvo a llamar la atención de todo el Pleno, en el sentido de que la pretensión que el señor Cantero nos pone encima de la mesa, de que sea EMASA quien abandere esta cuestión, se queda totalmente en segundo plano, porque quien abandera hoy por hoy el asunto de proporcionar aparcamientos para bicicleta en los aparcamientos actualmente de vehículos es Interparking, que es la concesionaria de los dos parkings que hay en concesión en el término municipal. Creo que no hay ningún otro que esté en concesión administrativa. Los demás creo que están todos gestionados directamente por EMASA. Y si se visita la página web de Interparking correspondiente a los dos parkings, al de Canaleja y al de San Antonio, se podrá ver que uno de los servicios que esta empresa ofrece a los usuarios y lo hace de forma gratuita es el de estacionamiento de bicicleta. Por tanto, tendría poco sentido que pretendiendo abanderar el asunto, EMASA ponga en servicio algo que ya da la iniciativa privada y lo haga poniéndole precio cuando la iniciativa privada lo está dando gratuitamente. A lo mejor… Por eso planteo yo la posibilidad o la eventualidad de que nos reconsideremos. No la oportunidad de dar el servicio, que evidentemente en eso todos vamos a estar de acuerdo si queremos cambiar el modelo de movilidad en la ciudad, pero sí nos tendríamos que replantear la eventualidad de ponerle precio a este servicio, al menos yo planteo, al menos de forma inicial, porque la iniciativa privada nos lo está dando gratis y no vamos a ser nosotros pretendiendo llevar la bandera más gravosos que la iniciativa privada, cuando realmente nosotros somos los que estamos llamados a cambiar la movilidad de la ciudad. Y después tampoco le he oído mencionar al señor Navarro y me interesa su opinión sobre el segundo punto, que yo además a la hora de votar voy a pedir que se vote separadamente, porque yo creo que el segundo punto realmente no añade nada en orden a la modificación de las costumbres de la ciudad en cuanto a la movilidad y sin embargo planteará un problema de orden tributario que realmente no lo podemos ahorrar, porque ningún incentivo tenemos que darle a quien ya está dando el servicio gratuitamente, pues nos estaremos grabando con una rebaja en los impuestos que realmente no van a responder a una necesidad, porque ya lo tenemos sin necesidad de rebajar el impuesto. Y además, lo repito, abrirá la posibilidad de que cualquier sujeto pasivo de la tasa se quiera adherir a la rebaja, simplemente instalando un aparcamiento de bicicleta. No sé si cabe la posibilidad de establecer esta bonificación solo para aquellos que tengan un parking en rotación. No sé, yo veo un tema que desde el punto de vista tributario es complicado, que realmente no añade gran cosa a lo que tenemos entre manos, que lo que queremos es incentivar o mostrar la voluntad del ayuntamiento de incentivar la movilidad en bicicleta y, por tanto, o lo quitamos. Yo pediría que se votara separadamente. Yo votaría, desde luego, favorablemente el primero, sin ningún género de dudas, y el segundo, pues en principio, no con tanta facilidad. Gracias. Señor Vila, es su turno. Con la venia, señor alcalde, y con el permiso de Cantero, que está deseando intervenir. Bien, por aclarar algunas cuestiones, si me permite la broma, Cantero. Bien, se ha reiterado por parte de la intervención del señor Cantero, casi cuatro o cinco veces le he escuchado, que si estamos faltos de idea, que si no tenemos iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la biblioteca está ahí. Nosotros, precisamente, en materia de movilidad, hemos planteado cuál era el punto de partida, en qué momento estamos y hacia dónde queremos ir. Precisamente, uno de los hitos significativos en cuanto al qué queríamos hacer y qué pretendemos llevar a cabo en materia de movilidad fue la jornada que desarrollamos durante la Semana de la Movilidad del año pasado, en septiembre de 2015, al cual no acudió nadie del Partido Socialista, que no lo digo como reproche, sino como aviso de que para 2016 va a haber una jornada y allí, precisamente, con los colectivos de la ciudad, hicimos un análisis de cuál era el plan de movilidad urbana sostenible, el cual carecía de un proceso participativo, pero que, entrando al fondo, dejando a un lado las formas en las cuales los colectivos sociales de la ciudad no lo compartían, respecto al fondo sí que entendíamos que era un plan adecuado para alcanzar ese modelo de movilidad. Ahí se atisbaban algunas actuaciones que entendíamos oportunas y que nos comprometíamos a desarrollar. Porque, como bien dice, aparte de que es necesaria una infraestructura segura, funcional, para que la bicicleta se utilice como transporte, no solamente como elemento de ocio, es necesaria a otras actuaciones. En esa misma jornada de debate, en consenso con los colectivos sociales, planteamos la necesidad de que, una vez que la infraestructura está realizada, tengamos nosotros también la certeza para ir viendo cómo sería idóneo plantear un sistema de alquiler público de bicicleta, como tienen otras ciudades, lo cual permite, en este caso, también, aumentar más en sí que los desplazamientos mediante este vehículo. También vimos la posibilidad, en este caso, de cómo podíamos nosotros estimular que locales actualmente, que las ciudades están vacíos, pues también pudieran jugar ese papel de aparcamiento para bicicleta, permitiendo también, en este caso, fomentar de esta forma la actividad emprendedora. También planteamos la necesidad de controlar los accesos en determinadas zonas de carácter peatonal o semipeatonal de la ciudad, que actualmente son muy difíciles de controlar, pero que nos permite, igualmente, garantizar unos espacios amables, unos espacios libres del tráfico motorizado, y que, a su vez, provoca, en este caso, el incentivo para el uso de este transporte no motorizado, como es la bicicleta. Por tanto, no diga que no tenemos idea cuando no paramos de repetirla, no paramos de compartirla con los colectivos de la ciudad. Le invito a que estamos ya preparando la Semana de la Movilidad para la semana que va del 16 al 22 de septiembre de 2016, y que, igualmente, vaya complementando y compartiendo con nosotros y con el resto de la ciudad hacia dónde caminar las políticas o actuaciones más concretas en materia de movilidad, ¿no? Así que, bueno, le dejo el invito a Cantero. Espero verle en esta semana, para septiembre. Muchas gracias. Gracias, señor Vila. Señor Cantero, adelante. Bueno, pues contestaré. Si me permite, señor Cantero, me permite un segundo, diez segundos. Estaría bien que afinásemos, digo, en aras de enriquecer el debate y de ir al final y de bajarlo al piso. La cuestión que le ha planteado el señor Pérez Dorado sobre el segundo punto, sería interesante que la dejásemos clara, porque yo creo que solicita, si no que se vote por separado. Entonces, bueno, pues que intente usted en su exposición dejar clara si mantiene, no, modifica, asume. Se lo agradezco. Si se me olvida, rogaría que usted me lo recordara, señor alcalde, que gracias por la puntualización. Vamos a ver. Iré por partes. Mire usted, señor Navarro, yo comprendo que su falta de ideas, de gestión y de capacidad en general se plasme en este tema en particular. Pero, hombre, de ahí a comulgar con la expresión de Teófila Martínez que ha dirigido a esta propuesta de Pedro Grullada, hay un abismo. Estoy pensando que la pinza es más que posible en este ayuntamiento y usted, que es bastante voluble en su pensamiento político, que oscila bastante entre planteamientos y partidos políticos, no me extrañaría que el día de mañana se sentara frente a mí en este pleno municipal. Pero, aparte de este razonable entretenimiento dialéctico que tengo con usted, dicho lo cual, la primera parte de la afirmación me ratificó 100%, falta de capacidad, falta de competencia y falta de gestión, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones interesantes sobre este tema. Miren, miren ustedes. La propuesta que aquí se trae fue formulada por el Partido Socialista en el mes de enero del año 15 y fue expuesta en la asociación Cádiz Centro a la que existió asociaciones representativas del sector ciclista, fundamentalmente la asociación ciclista Bahía de Cádiz. Esa idea fue muy bien acogida, habló de enero de 2015. Y ha sido también acogida que recientemente, hace no más de un mes, nos reunimos con sus representantes en esta casa consistorial, la concejala socialista Victoria Rodríguez Machuca y el que aquí os habla, y me pidieron que, por favor, esa iniciativa la llevásemos a pleno. Y la llevásemos a pleno para que esta iniciativa fuese de carácter general, porque si bien es cierto que el Partido Socialista, no otro, los consejeros del Partido Socialista, en Emasa, planteamos, hace ya varios meses, la necesidad de acotar esto al aparcamiento de Santa Bárbara exclusivamente, no lo hicimos con carácter general. Y no lo hicimos con carácter general porque una decisión de este tipo, que afecta a todos los parques de Emasa, tiene que basarse, básicamente, en el núcleo fundamental del poder político de Emasa, que está en el Pleno Municipal, al ser este el garante, la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Municipal. Por eso lo traemos al Pleno, al margen de que, al traerlo al Pleno, damos información a un grupo, como ha dicho el señor Pérez Dorao, que no está representado injustamente en el Consejo de Administración de Masa. Ese era el motivo y no otro. Pero, al margen de esto, señor David Navarro, yo le recomendaría a usted que empiece a rezar para que le lleguen los fondos de DUSI en la cuantía correspondiente. Porque, si no llegasen esos fondos de DUSI, como no hay consignación presupuestaria para afrontar el 25% de la inversión del carril bici, usted va a tener que dar muchas explicaciones, pero muchísimas explicaciones, por qué se ralentiza nuevamente la construcción del carril bici. En esta ocasión no podrá decir que es cuestión de Teófila Martínez. En esta ocasión será por su dejación, su desidia sobre esta cuestión. Porque usted podría asegurar perfectamente la ejecución antes de final de año del carril bici del 25% a cargo del Ayuntamiento si hubiera consignado, tal y como se lo dijimos en las negociaciones de presupuesto, una partida específica al efecto. Como no lleguen los fondos necesarios para eso, en la cuantía necesaria, claro, o pueden llegar menos, pero se pueden dejar de destinar a otras actividades sociales. Señor Romani, no sea tan complaciente que le ha gustado el piropo que le ha dicho de que está de acuerdo con la señora Martínez. No sea tan complaciente ese señor Romani. Entonces, usted vele por eso, porque como responsable políticos, si eso ocurre, y esperemos que no ocurra, yo seré el primero en pedir su dimisión por haber sido un irresponsable en esta materia. Miren ustedes, señor Pérez Dorao, gratis no puede ser. Las empresas que usted me dice han sido pioneras en este tema, pioneras, pero no abanderadas. ¿Por qué? Porque se ofrece ese servicio con carácter complementario. Tú tienes ahí tu plaza de coche y complementariamente, gratuitamente, la empresa te cede un lugar para almacenar tu bicicleta. No sé, no, no, yo llego allí, no, no, perdone, yo llego allí y no aparco la bicicleta y la tengo 24 horas. No, no. Bueno, porque usted conocerá al dueño. Pero, va, cuando quiera, le hago la prueba a muchos de mis alumnos que son usuarios de bicicleta, ir a San Antonio a aparcar la bicicleta que nos van a cobrar un duro. No, señora, esto no funciona así. Es decir, el servicio que hay de bicicletas que se produce en jaulas, se hace de una forma un tanto, no se hace muy profesional, se realiza fundamentalmente para usuarios que tienen ahí su plaza de parking de bicicletas. Por tanto, plantear la gratuidad de este servicio me parece que no es conveniente porque se puede ofrecer este servicio a un precio simbólico, ridículo, y le insisto, pidiendo un precio simbólico por este servicio se pueden conseguir de un 100 a un 300% de los ingresos que genera una plaza de parking convencional, señor José Blas Fernández. Es decir, quedaría muy rentabilizado muchos de los aparcamientos subterráneos que tiene Masa y que en este momento desgraciadamente no están ocupados. Por último, en cuanto a la tasa, señor González, decirle que el Partido Socialista va a mantener la propuesta en los términos que la ha redactado porque básicamente la sugerencia que se hace es que la próxima ordenanza recoja en su articulado específicamente que determinadas empresas que se dediquen a la explotación del parking de ese servicio, no toda la comunidad de propietarios, puedan, si se acogen a esta iniciativa, tener cierta bonificación, no le digo la cuantía que si es mucha o poca, simplemente es generar un aliciente porque, como dicen los economistas de derecha y en esto tienen razón, la oferta genera su propia demanda. Si usted es capaz de generar oferta para aparcar bicicletas, estará generando demanda y, por tanto, estará potenciando el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte sostenible en la ciudad de Cádiz. Dicho está. Señor Cantero, no caiga en las redes, no defiende usted los postulados de los economistas de derecha, por favor. No se deje seducir. Es broma, es broma. Bien, por el grupo señor Navarro, disculpe, su turno. Con la venia, señor alcalde. Fíjese que le he dado la razón antes a la señora Martínez, ahora se la voy a dar también al señor Pérez Dorado y le voy a dar la razón también hasta al señor Cantero. Le voy a dar la razón, no en todo, evidentemente, porque la apreciación que tiene sobre mi persona no la voy a compartir, lógicamente, pero una parte de su exposición sí la voy a defender, si me permite él, claro. Entonces, le comento, por orden, señor Pérez Dorado. No me parece, y ahí le voy a dar la razón al señor Cantero, gratuidad en cuanto al tema de aparcar la bici en los aparcamientos municipales. Decía usted, inquiría acerca de si en el estudio que ha hecho el gerente de masa sobre el aparcamiento de los abarcamientos subterráneos de bicicleta había especificado alguna cuantía, dese cuenta de que ellos tienen que aparcar como abonados, tendrían que pedirle una tarjeta de abonado como tal y además también tiene unos derechos como abonados, evidentemente, y entonces él decía que podría ser de unos 10 euros, un precio bastante asequible para, bueno, por lo menos mantener, mantener, mensual, mensual, claro, mensual, un precio de 10 euros mensuales que creemos que es bastante asequible a la hora de poder dar el servicio que masa tiene de vigilancia en este caso de vehículos de bicicletas, Por eso ahí le decía que le tenemos que dar razón al señor Cantero en cuanto que no veía el tema a la gratuidad. En cuanto a lo que usted defendía del tema del segundo párrafo, yo tampoco lo veo, sinceramente, la esa bonificación que defienden en cuanto a que en caso de que el elevado tenga esa bonificación no lo veo, yo también estoy de acuerdo en que habré que votar los puntos aparte y en el primer párrafo sin ningún género de duda vamos a votar a favor, en el segundo ya adelantamos que estamos en su línea. También tenemos que pensar que se está demonizando por otra parte a la empresa municipal de aparcamiento en cuanto a que ha hecho el señor Blas Fernández, antiguo presidente de la empresa municipal de masa que decía que poco menos que en tema del carril bici iba a ser la catombe para lo que es la empresa municipal de aparcamiento. No es así, señor Fernández. Usted ha hecho una serie de aseveraciones estos días en la prensa en la cual decía que poco menos que se van a perder no sé cuántas plazas, que vamos a tener que echar no sé cuántas personas, que vamos a tener que poner el cartel de se vende, una serie de aseveraciones que además me sorprenden puesto que usted ha sido 20 años presidente de masa. Decía usted que el 80% de los ingresos de masa emanan del pago de los ciudadanos por estacionar en las distintas zonas azules. El dato es incorrecto. Fíjese que el 34,46% de los ingresos de masa provienen de la zona azul. El 34,46%, nunca el 80%. Ahí creo que también tenía usted una serie de atribuciones y delegaciones que quizá no le dejaban informarse de la mejor manera para saber qué porcentaje de ingresos provenían de una forma o de otra. También aseveraba que el personal de masa constituía el 80% de los ingresos de la empresa. Pero así. Es la empresa, la empresa municipal que mayor porcentaje del presupuesto dedica al pago de personal, pero eso no ha venido proveniente de un planeta fuera del sistema solar. Eso lo promovió usted, lo promovió usted, que usted era el presidente de masa. Es que viene ahora diciendo que, además también le rectifico, no es el 80%, es el 71,22%, una cifra verdaderamente considerable, pero que eso no tiene a nadie más la culpa que usted. Ojo, que nosotros no estamos defendiendo aquí que los trabajadores no estén bien pagados, bien remunerados. Ojalá todos los trabajadores tuviesen la mejor remuneración posible dentro de su trabajo. Pero claro, es que ahora nos viene a decir que es que van a acabar, es que está el 80%, pero es que si eso lo ha gestionado todo usted, ¿a qué viene ahora que se sorprenda? Usted ha gestionado la venta de los… perdón, la gestión del personal, usted ha gestionado lo que es la construcción del parking de miso, que es, sinceramente, una verdadera ruina, menos mal que ahora están levantando un poco, pero es que también incentivaba y fomentaba que se hiciera o se construyera el parking de astillero. Si eso llegue a ocurrir, evidentemente, en masa hubiese tenido que cerrar, cerrar, vender patrimonio municipal, que también sucedía a la mente, el ayuntamiento tendría que ser el responsable de toda esa deuda que generaría el parking de astillero, pero es que además también, también, tendrían que haberse despedido todos los trabajadores. Eso, eso sí que ponía en peligro toda la plantilla de trabajadores de masa, pero evidentemente la situación de masa no es bollante, pero lejos de las cifras que ustedes quieren poner en prensa constantemente para intentar crear un clima de desequilibrio entre no solamente la plantilla de personal, sino de encima echar a la ciudadanía poco menos que diciendo es que si el carril bici se encarga de minorar todas las plazas de aparcamiento en zona azul, usted decía, actualmente se iba a destruir de zona azul, le digo con exactitud, en Cádiz existen 1.100 plazas de zona azul, 1.100, permanentes durante todo el año y 580 adicionales en la época estival, del 1 de julio al 15 de septiembre. Es más, decía antes la señora Colombo, es que ustedes nunca van a decir nada bueno del Partido Popular o que nada de lo que venga del Partido Popular lo va a lavar. Nosotros no hemos dicho nada acerca de las plazas de zona azul en verano. Nosotros, si hay una medida que puede ser acertada, pues la seguimos manteniendo y punto. Es más, le digo, sin acritud, porque creo que este clima de este pleno puede ser incluso el mejor que pudiera tener de todos los plenos de recorrido de toda esta legislatura. Sin acritud. Si vienen ustedes y nos dan los artículos que han desaparecido del inventario, nosotros también lo vamos a poner en la mano y hacemos el inventario y no vamos a tener ningún tipo de problema. Sin acritud. Lo que quiero decirle es que deje de fomentar el miedo en la prensa en cuanto a la empresa municipal de masa. Vamos a intentar cambiar el objeto social y ahí de nuevo le doy la razón al señor Cantero. en cuanto a movilidad y accesibilidad para que la empresa municipal de aparcamiento sea la que fomente esos dos conceptos tan importantes en los tiempos que corren y no cree clima de miedo porque al fin y al cabo lo que está creando ese clima de miedo es su anterior gestión. No es la gestión que esté actualmente desarrollándose por parte de la gerencia y por parte del consejo de administración. Así que yo le invito yo le invito a que sea usted constructivo que esté cuando quiere lo sabe hacer y que cuando lo utilice la prensa pues por lo menos que la prensa sea de forma constructiva y nosotros tomaremos nota y no cree ese clima de miedo entre la plantilla de la empresa y sobre todo la ciudadanía diciendo es que en masa se mantiene a través de los impuestos que se recaudan en la zona azul. Así que intentemos deconstruir sigamos con este clima y con este ambiente constructivo en general y yo le invito a que cualquier situación que usted tenga cualquier tipo de duda la plantee o bien a este que le habla o bien de la manera de los cauces formales que existen para eso y usted sabe de lo que estoy hablando. No es nada más y muchas gracias. Muchas gracias señor Navarro señor José Blas cuando quiera. Con la venia señor alcalde bien yo creo que todo el debate que se ha llevado aquí muy largo por cierto pues el fondo de todo esto es ni más ni menos que un bicicletero es el fondo de todo esto que es que pongamos para que las bicicletas puedan estar en los aparcamientos de masa gratis o no está gratis o bien de alguna manera que las bicicletas con ese carril bici tan anunciado y tan memorizado por otros pues que por lo visto cuando estén en el aparcamiento pues estén allí dentro. Bien yo voy a decirle a ustedes lo siguiente me parece muy bien que dentro de masa porque además se debatió en el consejo de administración pues tengan como es lógico unos unos bicicleteros para que se pongan allí pero como se habla mucho y el señor Navarro ahora voy a ir con el señor Navarro pues ha aprovechado que el pisogar va a pasar por Valladolid para decirme cositas a mí pues le voy a decir un poquito a mí de cuántas cositas señor Navarro en esa armonía que dice que tenemos hoy mire señor Navarro cuando llegamos a Emasa en el año 95 para que usted lo sepa es que usted va a que usted diga usted escuche bien usted atento atento que esto hay que escucharlo mire resulta que nos encontramos una empresa que no pagaba ni las nóminas la pagaba este ayuntamiento esa empresa que tuvo Emasa tuvo la joya de la corona que fue el aparcamiento de San Antonio y se vendió por el anterior gobierno a nuestro en 600 millones precisamente menos de lo que costó y Emasa siguió pagando el crédito a la a la constructora hasta hace cuestión de un año y algo fíjese usted bien lo que nos encontramos y lo que hemos hecho Emasa tenía los aparcamientos en encomiendas de gestión no eran suyos ninguno era suyo y este equipo de gobierno anterior se los dio se los donó como es lógico para que aumentara el capital de la empresa y tuviera patrimonio y por ahí pudiera inclusive pedir y avalarle los préstamos que pedía esta empresa que usted dice que yo me he encontrado con el personal yo me la encontré aproximadamente con unos 70 cerca de 70 trabajadores cerca de 70 se sentía algo sabe usted que no se ha despedido a nadie por invalidez por jubilación y se ha quedado 40 y tantos y así todo la empresa Emasa el coste de personal es cerca del 80% cerca del 80% gracias a que ha disminuido la plantilla porque además por desgracia por suerte la plantilla está sobredimensionada mire usted dice nos parece vivir la zona azul porque usted el año pasado precisamente dijeron la quitaremos en el paseo marítimo la quitaremos y a los medios de comunicación le dicen ustedes bueno este año vamos a dejarla porque como acabamos de llegar vamos a dejarla ya veremos el año que viene este año la han vuelto a poner otra vez tan malísima como era sigue la zona azul en el paseo marítimo pero mire yo creo que aquí el tema que le he explicado a la plantilla que gestión por nosotros pero de la manera que le he explicado a usted tiene un buen convenio un alto convenio que si los ciudadanos lo supiesen se quedaba algunos escandalizados del convenio que tiene Masa del anterior gerente que tuvo la empresa no nuestro el anterior porque el que yo tuve era un señor de la plantilla de la empresa de la plantilla de la empresa y el nuevo que tiene ahora cobra 60.000 euros y lo han puesto ustedes usted lo ha puesto es el nuevo gerente que cobra 60.000 euros al año y no es de la plantilla de Masa precisamente el anterior era de la plantilla de Masa y se ha quedado en Masa y se ha quedado en Masa no vale usted diferencia vale usted de lo que es un gerente nuevo y un gerente antiguo vale usted seguridad social y vale usted el sueldo pero por favor escúcheme usted señor Navarro porque claro decir las cosas muy alegres mire y hay un gran problema que ese bicicletero que hay que poner en los sitios que me parece correctísimo nos encontramos con el gran problema de la vigilancia cuando tuvo en Masa el aparcamiento de San Antonio también se puso un bicicletero pero se puso muy cerca en un sitio que no podía vigilarlo el que estaba en la cabina porque el que está ahora mismo ahí junto al canaleja lo tiene delante de la cabina y también está en San Antonio delante de la cabina pero las cabinas de Masa están empapeladas todas todas empapeladas y no se ve ni quién está dentro y sabe usted que lo he dicho muchas veces allí en el Consejo de Administración y su gerente me dice que ya lo estudiaremos ya lo estudiaremos pero las cabinas de Masa pueden usted verlas no se ve ni a la persona que está dentro todo empapelado de planos de cádide de aviso de normas sindicales no se ve a nadie por lo tanto les recuerdo como más señor Navarro que también se le acabo de mandar a usted por escrito para poner un bicicletero hay también que vigilar los aparcamientos y el personal de Masa no vigila el aparcamiento el artículo 87 dice que los cobradores cajeros que están vigilarán también los aparcamientos y no vigila ni uno mire usted los aparcamientos de dos plantas abajo ni se baja para nada y se lo aseguro a usted que soy de alguna manera usuario de ese aparcamiento de segunda planta y no utilizan ni una porque el personal está en la cabina no sale para nada y no vigila nada por lo tanto ¿cuál es otro problema? vigilar las bicicletas porque cuando se pusieron en la plaza de San Antonio las bicicletas usted nos recordará se llevaban la gente las piezas de las bicicletas le quitaban las ruedas le quitaban los manillares porque eso pasaba si esto se pone en algún sitio que no está vigilado desgraciadamente habrá hurtos de bicicletas porque habrá que vigilarla permanentemente poner un coche no es igual que una bicicleta y sabe usted que eso va con un bicicletero cogida con una goma o una cadena o un gancho y se acabó pero la gente se lleva las partes de otras de la bicicleta porque también lo hacen en la vía pública no lo hacen allí en la vía pública pero es que si está en un aparcamiento vigilado hay que vigilarlo y responderá el seguro señor Navarro responderá el seguro porque aquello fue como consecuencia de que estando perdón en San Antonio llegó tal la denuncia de la gente pidiendo que se les reportara lo que se habían robado que hubo que cortar las visitas y es el que hubiese la bicicleta dentro del aparcamiento por lo tanto le hago algo importante hombre que es que hay que vigilar hay que responder de lo que se robe usted cree que dentro de un aparcamiento si se roba una bicicleta no va a responder nadie usted cómo va a decir eso tendrá que responder de la bicicleta como tiene que responder del coche lo que pasa es que a usted no le interesa y usted habla de la gestión ahí está la gestión nuestra mire usted la gestión sobredimensionada muy sobredimensionada y desgraciadamente en masa sus únicos ingresos son de los bolsillos de los ciudadanos de la zona azul que paga al ciudadano del aparcamiento que paga al ciudadano y de la grúa que paga al ciudadano o sea en masa no tiene más ingresos que el bolsillo del gaditano o del exterior que viene a Cádiz para aparcar y mire usted todo eso es lo que usted piensa que nos ha hecho gestión pues hemos hecho gestión tan buena o tan mala que el dinero inclusive que tenemos guardado en masa del aparcamiento de ahí de la Renfe se está cogiendo para hacer infraestructura y usted lo sabe se está cogiendo con el permiso de intervención para con un aparente préstamo que a ver cuando se devuelve a ver cuando se devuelve y ya sabe usted que estamos advertidos y que le he pedido al interventor que dé un informe de cómo se utiliza el dinero porque no hay un duro y entonces lo fácil es decir cojo dinero de aquí de los dos millones que tengo de talleres faros de la venta y voy a utilizarlo para poner los parquímetros los taquímetros todo etcétera etcétera porque no hay dinero porque ahí entra sabe usted que hasta los tarjeteros están usándose usándose indebidamente usted lo sabe las tarjetas de los coches están usadas indebidamente hay gente que tienen tarjetas no saben de quién son y es cierto decírselo al gerente pero usted lo apoya al gerente porque claro como el gerente parece que tiene animaversión conmigo es más lo digo públicamente le he pedido que me dé el número de teléfono móvil que tiene pagado por EMASA y no me lo da dice que no me da la cara darlo porque entiende que lo llame por teléfono fijo por las mañanas y le he dicho al gerente varias veces que si no me lo entregaré las acciones legales que correspondan soy un consejero de la empresa mire usted señor Navarro y no puedo un gerente con un teléfono público que le paga a EMASA no decirle a un consejero da usted el número porque usted necesita algo no voy a pedirle la cuenta de su casa voy a pedirle algo será de EMASA porque tiene dedicación exclusiva con 60.000 euros por lo tanto señor Navarro siento decirlo que nosotros hemos hecho poco o mucho pero es una pena que el vicecretario ha llegado aquí de lo cual yo me alegro que haya yo podido explicarle a usted fehacientemente de todo eso y estoy de acuerdo con el señor Cantero él lo expuso en aquel momento pero tantas cosas como se exponen también se expuso el carril bici usted se acordará y dijimos que venga un estudio de masa para que estudiemos porque el carril bici puede hacer daño a la empresa de aparcamiento ¿por qué? porque van a desaparecer plazas usted sabe que el carril bici pasará por muchas zonas de zona azul seguro que pasan porque ahí tiene una circunferencia muy clara y de ahí se aparecerán muchas de Cuesta de la Escalesa de la Alameda todo eso ¿eso dónde va? ¿a unas bolsas de dónde? ¿a Puerta Tierra? ¿el que venga a aparcar a Cádiz vaya por la Tierra a poner el coche en una bolsa? el que venga a aparcar a Cádiz o tiene zona azul para poder ser disuasorio en el aparcamiento o se mete en un aparcamiento público-privado para entrar ahí por lo tanto sabe usted que eso es así así que le dijimos que cuando estuviera el informe del carril bici lo estudiaran con Emasa claro si el estudio de Emasa es el mismo que usted no ha hecho con el carril bici pues usted lo zampa aquí hoy y punto no ha pasado nada pero mire usted no hay estudio ninguno usted le ha hecho el gerente un estudio de poner cuatro bicicleteros y que no cuesten nada señor Fernández le queda un minuto termino señor alcalde tiene que costar lo que tenga que costar si usted lo cree que hay que vigilarlo pero mire usted nuestra teoría es que si se ponen aparcamientos de bicicleta dentro deben ser gratuitos simplemente porque es verdad que hay parazón con la iniciativa privada una concesión nuestra resulta que lógicamente no cobra y nosotros vamos a cobrar 10 euros dice para mí no es nada para usted cobra mucho pero a un señor que tiene una bicicleta a lo mejor es mucho 10 euros por lo tanto estoy de acuerdo estamos de acuerdo con la propuesta lógicamente lo que queremos es que sea gratuito y mire usted ¿ha gustado usted una gestión mejor en llamasas? porque está de pena y puedo repetirle la vigilancia del aparcamiento no existe señor Navarro diste una vuelta por los aparcamientos no existe y los convenios de los trabajadores es bueno que se sepa y el artículo 87 establece que tienen que vigilar y no salen de la urna esa que tienen que están peor que en el Santo Antierro muchas gracias señor alcalde bien señor Cantero creo recordar que dijo usted que no matizaba para nada la propuesta por tanto la propuesta se queda con el formato original y así la vamos a votar ¿verdad? simplemente decir que la segunda parte de la propuesta simplemente decir que la segunda parte de la propuesta no se establece ningún compromiso concreto de cuál sería la bonificación lo que sí remarco que sería bonificaciones solamente digamos que tendrían como beneficiarios a empresas que se dedican como actividad principal el parking nada más bien pues lo sometemos a votación por tanto votos a favor solicito usted que se vote por separado bien bien votamos por tanto el punto uno votos a favor se aprueba por unanimidad votamos el punto dos votos a favor en contra abstenciones uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez se aprueba los dos puntos ocho nos hemos abstenido el equipo de gobierno y Ciudadanos en el segundo punto en el segundo punto ha votado en contra nosotros hemos votado en contra en el segundo punto el equipo de gobierno y Ciudadanos y PP ha votado a favor por tanto se aprueba los dos puntos ¿no? eso eso bueno rogaría que todos estuviésemos atentos a las votaciones y levantásemos las manos todos ¿vale? en hora de facilitar después el recuento de votos ¿sí? venga muchas gracias siguiente punto del orden del día señor secretario punto dieciocho del orden del día propuesta del grupo municipal socialista relativa a solicitar al presidente del gobierno que lleve a cabo una quita importante del plan de pago a proveedores y apruebe una moratoria de al menos dos años para la amortización de capital hay dos enmiendas una de adición de los grupos si se puede Cádiz ganar Cádiz en común y una enmienda del grupo popular empezamos por la enmienda de conjunta de ganemos y si se puede Cádiz y después seguimos con la enmienda del grupo popular ¿sí? señor Navarro cuando usted quiera con la venia señor alcalde bueno pues esto parece que es un déjà vu porque esto no hace mucho que nos hemos encontrado bueno es que lo trajimos nosotros y trajimos una enmienda que bueno la enmienda era una propuesta que bueno nos encontramos pues poco menos que se echaban las manos a la cabeza puesto que éramos casi unos salvajes por proponer esto una quita de la deuda ilegítima que todos estábamos de acuerdo en que hay veces que las deudas se contraen de forma ilegítima y como tal y como tal proponíamos que se quitase en cuanto a a la moción de la propuesta de adición que traemos este día si tenemos que felicitar al cambio de posición dentro de las filas del Partido Socialista puesto que en noviembre del 2015 este equipo de gobierno presentó una moción sobre la quita e ilegitimidad de la deuda y votaron en contra y votaron en contra por lo tanto bienvenidos a este lado del muro esperemos que también sea en otras cuestiones permanentes presentamos una moción de adición porque estamos a favor de la presentada por el PSOE pero creemos que está incompleta si la comparan con la que presentamos en noviembre nosotros aportamos un análisis de la situación y ustedes hoy solo no traen una declaración carente de análisis o así de verdad que nos congratulamos por el cambio de opinión y les apoyamos pero incluimos aún más con nuestra propuesta de adición decimos sí a la quita de la deuda y lo decimos porque los planes de financiación para pagos de proveedores sirvieron además de para que los proveedores cobraran sus deudas pendientes para convertir deuda comercial en deuda financiera lo cual a su vez facilitó que la banca siguiese ganando aún más en concepto de intereses a costa de los ayuntamientos fue un rescate encubierto con nuestra propuesta de adición decimos sí a la del partido socialista pero además decimos que hay que ir aún más allá más allá porque se necesita una reforma de la ley reguladora de las haciendas locales para que de una vez por todas los ayuntamientos posean los recursos financieros suficientes que le permitan hacer frente a los servicios que tienen que prestar a los ciudadanos sin necesidad de tener que recurrir al endeudamiento y para eso también les pedimos su apoyo con nuestra propuesta de adición les decimos sí también a la suya pero además decimos que hay que modificar la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que imposibilita el ejercicio de ciertas actuaciones imposibilita el endeudamiento prioriza el pago de la deuda etcétera etcétera decimos sí a la suya pero además decimos que hay que derrogar la actual redacción del artículo 135 famoso de la constitución en que con tanta nocturnidad y alevosía modificaron Partido Popular y Partido Socialista y que es el origen de muchos de los males que hoy sufrimos pues se prioriza por encima de todo el pago de la deuda perversa que hoy soportamos y que crece por momentos con nuestra propuesta de adición decimos sí a la suya pero además decimos que se creen planes de saneamiento de las administraciones locales necesitamos planes financieros que nos permitan salir de la situación actual con nuestra propuesta de adición decimos sí a la suya pero además decimos que hay que crear un sistema de alertas para ver en qué situación se encuentran los ayuntamientos ver cuál es concretamente su endeudamiento se asesora y ayuda a salir de esta situación con nuestra propuesta de adición decimos sí también a la suya pero además decimos y exigimos que la Junta de Andalucía nos pague la deuda millonaria que tiene con los ayuntamientos que en nuestro caso particular son cerca de nueve millones de euros con nuestra propuesta de adición decimos sí también a la suya pero además decimos que los ayuntamientos le paguen a la Junta todo lo que le deben que es recíproco en nuestro caso también le debemos doscientos mil euros que también nos comprometeríamos a pagarle pero fíjense lo que sería la comparación en definitiva y como habrán leído la moción de adición que hoy hemos presentado con ella decimos que sí a la quita de la deuda pero además pedimos y reclamamos mucho más porque no solo es necesaria la quita sino que es necesaria la auditoría de la deuda ilegítima es necesaria la depuración de responsabilidades y exigir responsabilidades a aquellos que han causado esta situación nuestra moción quiere sanear los ayuntamientos no solo este sino el resto de los que están en igual o parecida situación al nuestro y que se implementen en ellos prácticas de gestión adecuadas a la realidad por ello instamos tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno Central para que tomen sendas medidas pues son ellos quienes legalmente tienen las competencias para hacerlo muchas gracias Muchas gracias señor Navarro por el Grupo Popular vamos ahora a la enmienda de sustitución Sí decía indicaba que es una enmienda de sustitución como bien dice y mire usted acabamos de escuchar una fórmula magistral en la política que es cuando venga yo a gobernar declaro la deuda ilegítima del anterior y no pago y mañana cuando ustedes no estén y venga otro grupo político llámense Partido Popular Partido Socialista Partido de los Verdes por Andalucía Partido el que sea y venga y diga como estoy gobernando y los de anteriores hicieron una gestión que no me parece bien pues es una deuda ilegítima y por lo tanto tampoco la pago pero también esto ya lo llevamos al ciudadano como yo no considero que el banco me ha hecho una buena oferta y lo que la llevo pagando diez años ahora veo que esto de la deuda ilegítima es razonable pues tampoco pago y ninguno pagamos y ya está y esto es lo fácil de este país arregla usted la economía hombre claro si no reconoce las deudas que tiene si usted cree que hay una deuda que es ilegal que no ilegítima sino ilegal va usted a lo juzgado inmediatamente y lo denuncia porque una deuda ilegal por cualquier motivo pues es denunciable pero esto de ilegítimo ahora para no pagar nos parece no sé si me tiene que aclarar el portavoz socialista si se ha unido a esta tesis o no está hablando de deuda ilegítima está simplemente diciéndole al gobierno de la acción que haga una quita de la deuda reconocida porque además para hacer una quita tiene que estar la deuda reconocida antes entiendo porque si no esto no cuadra usted como yo en este caso no sé si el señor Navarro pero en este caso pues entiende que la deuda la deuda que hay pues hay que pagarla pero vamos nos lo explicará ahora supongo el portavoz del partido socialista en su intervención quería defender esta esta enmienda porque creo que hay que ir a lo a lo práctico ejecutivo y donde tiene la capacidad el equipo de gobierno de hacer gestión real mire usted volvemos a reiterarle al ayuntamiento de Cádiz que se ayer antes del 16 de agosto antes del 16 de agosto señor Navarro a los fondos de ordenación de riesgo financiero y de prudencia financiera del fondo de financiación de entidades locales para los municipios en situación financiera negativa o municipios que no consiguen refinanciarse en condiciones de prudencia financiera convocados por el gobierno de la nación lo que le va a permitir refinanciar la deuda en 20 años le va a dar usted una holgura importante y en vez de los 10 años que usted ahora mismo tiene y además le vuelve a dar un periodo de carencia de dos años señor Navarro prácticamente lo que le resta a usted de legislatura prácticamente queda un año más le da a usted un año de carencia o sea si nosotros quisiéramos que usted tuviera en otra situación dentro de dos años no le aconsejaríamos evidentemente que tomara esta posición porque le estamos dando un colchón bastante importante pero es que el gobierno de la nación lo tiene ahora mismo entre sus ofertas y está abierto hasta el día 16 sean ustedes prácticos yo me parece muy bien que hagan ustedes loas al mundo mundial y que hablen del mundo mundial pero la realidad es que tienen que gestionar esta ciudad y no pueden generarle caos y por lo tanto tienen que acogerse a aquellas medidas que sean oportunas y beneficiosas yo sé que ustedes lo han hablado con Hacienda y que en Hacienda le han recomendado esa situación y por lo tanto y mire usted y ojalá y se lo vuelvo a decir ahora ojalá también le den el DUSI por supuesto nosotros creemos que se lo van a dar es más creemos que el gobierno tiene que invertir en esta ciudad y lo exigimos como lo hemos exigido cuando gobernábamos nosotros y creemos firmemente que le van a dar el DUSI porque era un buen proyecto y porque Cádiz lo merece y lo necesita pero en este mismo razón le digo atiéndase usted a la gestión que debe de realizar de día a día y usted hasta el 16 de agosto tiene la oportunidad de sumarse a una iniciativa que da el gobierno que es bastante buena para este ayuntamiento le da alguna de trabajo le da alguna de desarrollo y yo creo que esto es así de simple y así de complicado si ustedes siguen hablando de las ramas del árbol y hablando de las hojas del último que se cayeron el año de no sé cuánto si siguen hablando de estas cuestiones no vamos a ningún lado la realidad es que tienen que acogerse a lo que es efectivo para la ciudad de Cádiz y ustedes tienen cuatro años o tres años o dos años o quizás hasta navidades quien sabe ustedes tienen una gestión que hacer y que tienen que justificar en estos cuatro años vayan a lo razonable se pueden tirar cuatro años hablando de de la ilegalidad de la ilegitimidad pero vayan a lo razonable ¿qué le hace falta al gaditano? que evidentemente el ayuntamiento tenga una disponibilidad y una estabilidad económica importante que esté más saneado y evidentemente tenga capacidad de reacción y de acción en nuevas infraestructuras en tal pues miren esto es una oportunidad nosotros lo que estamos incitando con esta enmienda es precisamente que lo hagan asúmanlo y trabajen por ello lo demás de discutir del sexo de los ángeles lo haremos cuando ustedes quieran pero la realidad es que esta es la herramienta que tienen a su disposición y que por ahora no sabemos si la van a hacer lo mismo señor Navarro ahora mismo nos ayuda en esta situación y nos explica un poco cuál es la visión que tiene de estos fondos de esta posibilidad y si la va a aprovechar el ayuntamiento o no si la va a aprovechar aquí nos tiene para poder apoyarle y ayudarle lo que puedan señor Ramenilla que vosotros se plantea que no intervengan el ayuntamiento directamente eso es lo que proponen su enmienda de sustitución que intervengan las cuentas del ayuntamiento así que entremos en un plan de ordenación para que intervengan el ayuntamiento yo creo que no ha leído usted no ha leído usted la propuesta bueno la propuesta que hacen tampoco da mucho más para la lectura desde luego pero yo creo que lo que proponen es precisamente eso póngale usted que le explique a usted bueno esperemos en el debate ¿me explique a usted lo que son los votos de ordenación de riesgo? si se explican ustedes pues básicamente que el ayuntamiento de Cádiz se convierta en el ayuntamiento de Jerez o de Puerto Real pero si ya lo hemos hecho un ayuntamiento con las cuentas de intervenidas pero si ya lo hemos hecho en el 2015 y que yo sepa no estamos intervenidos señor alcalde bueno vale vale espero que lo debatamos aquí en el seno del de la alcópernada pero si ha hecho la oportunidad tiene usted la intervención y la secretaría a su disposición vaya usted preguntando si, si, si evidentemente que contamos con ello evidentemente bien comenzamos con la ronda de intervenciones ciudadanos en primera con su venia señor alcalde esta propuesta que trae el partido socialista nos hubiera gustado y seguramente sería oportuno que hubiera contado con un informe de la intervención porque estamos aquí hablando de unas determinadas circunstancias económicas y de unas determinadas actuaciones cuyo efecto realmente no alcanzamos a conocer en su totalidad ni la posibilidad de su adecuación con la normativa legal por lo tanto yo comprendo que las que las propuestas de la oposición no tienen no tienen obligación de ser informada pero en este caso yo creo que para posicionarse con un mínimo de sensatez hubiera sido interesante tener un informe del interventor dicho esto me voy a referir a la actitud que adoptan los poderes públicos tradicionalmente en España en relación con los asuntos del endeudamiento de la administración y pasa lo siguiente cuando la prima de riesgo se pone en 600 puntos básicos la administración del estado recorta drásticamente el gasto cuando gracias a las gestiones que se realizan desde el propio gobierno de la nación y desde el banco central europeo la prima de riesgo se rebaja a 120 puntos básicos y la tensión por tanto se reduce el gobierno de la nación se pasa de gasto e incurre en déficit hasta el punto de que se ha estado discutiendo la posibilidad de que nos impusieran una sanción a nivel municipal pasa exactamente lo mismo cuando se publica el primer plan de pago a proveedores el ayuntamiento de calle tenía una deuda de considerable importe que no podía atender y la transforma en deuda financiera se queda libre de deuda comercial y a partir de ahí gasta con holgura hasta tal punto que es necesario llegar a un segundo plan y pese a ello tenemos ahora una deuda comercial importante es decir nos pasa a las administras a los gestores de las administraciones públicas españolas que siempre pensamos que vendrá otro detrás a pagar lo que nosotros nos gastamos y actuamos con una gran irresponsabilidad algunos más otros menos pero en términos generales eso es lo que viene ocurriendo entonces yo creo que esto estas cuestiones hay que plantearlas desde la responsabilidad porque las deudas que tiene el ayuntamiento son las deudas de todos nosotros no son las deudas del partido popular ni las deudas del partido socialista ni serán las deudas de Podemos son las deudas del ayuntamiento de Cádiz y por tanto la responsabilidad de haberlas contraído y la responsabilidad de pagarlas nos corresponde a todos los gaditanos yo no sé si es posible que el ayuntamiento de Cádiz consiga del Estado una quita dudo que sea viable entre otras cosas porque quien soporta hoy día esta deuda en calidad de prestamista no es el Estado es una serie de entidades bancarias probablemente consorciadas a las que se les debe el dinero y alguien se lo tendrá que pagar si el ayuntamiento no se lo paga porque el Estado de alguna manera haga una operación financiera esa deuda pasará al Estado y será el Estado el que la tenga que pagar casi con toda seguridad esto no va a ocurrir a vida cuenta las circunstancias que tienen las finanzas públicas del Estado central por tanto pedir una quita es algo que está muy bien pero probablemente será un brindis al sol otra cosa es la espera que también se plantea en la propuesta del Partido Socialista evidentemente una moratoria sí que se puede obtener ya lo pone de manifiesto el Partido Popular con su enmienda que realmente daría respuesta a una moratoria de dos años que es lo que el Partido Socialista está pidiendo pero ¿qué consecuencias va a tener esa moratoria? para tener claro el alcance de las consecuencias de la petición de esta moratoria nos haría falta contar con un informe de la intervención del Ayuntamiento que se dicte informe que se dicte con apoyatura en la normativa legal que regula todo este asunto nosotros nosotros nos podemos dedicar aquí a hacer una elucubración y decir que nos quiten la deuda que nos den un periodo de descanso pero yo no sé si eso responde a la actuación que nosotros tenemos que hacer es decir que nosotros lo que tenemos que hacer es actuando con responsabilidad adecuar las finanzas del Ayuntamiento para que estas den para atender las obligaciones que el Ayuntamiento tiene contraídas y fuera de ahí cualquier cosa que hagamos seguramente nos dará para discutir un rato pero nos repercutirá en poco materialmente es todo de momento gracias muchas gracias señor Pérez Dorado señor Cantero bien si se me permite daré respuesta en portavoces a las enmiendas de adición planteadas tanto por el Partido Popular como por cada y si se puede de momento en esta mi primera intervención haré la reflexión general en base a la cual el Partido Socialista plantea esta moción en el pleno de hoy en primer lugar he de decir que esta moción es una moción genérica que aprueba el Comité Director del PSOE de Andalucía Susana Díaz le suena a usted señor alcalde pues consciente de que hay muchos municipios andaluces que están ahogados por esta situación están en una situación delicada financiera pues el Comité Director del Partido Socialista regional se aprueba esta medida para llevarla a los distintos municipios en donde existe este problema Cádiz es un municipio donde existe este problema y por eso traemos aquí esta propuesta que insisto es genérica a nivel de Andalucía se la encontrará usted en otras ciudades de Andalucía sin lugar a dudas y si no que se le comenten sus interlocutores en esas zonas bien el hecho es que parte de la cuantiosa deuda que tiene hoy en día la ciudad de Cádiz es una herencia del Partido Popular y que parte de esa deuda surge de suscribirse el Ayuntamiento al plan de pagos a proveedores en virtud del cual las facturas que se debían lo que se conoce vulgarmente como deuda de proveedores es pagado pidiendo un préstamo bancario deuda financiera bien en concreto fueron 89.119.669 euros lo que se pidió para hacer frente a esas facturas impagadas a esas facturas en el cajón que viene a significar aproximadamente un 50% de la deuda financiera de la deuda bancaria que ahora mismo tiene el Ayuntamiento de Cádiz para que nos demos cuenta de la importancia de esta deuda que no es menor bien ¿por qué surgió esa deuda? surgió esa deuda porque sistemáticamente el Ayuntamiento no pagaba a los proveedores los proveedores los empresarios pequeños y medianos muchos de ellos prestaban el servicio el suministro y el Ayuntamiento metía la factura en el cajón y el cajón empezó a estar desbordado tenemos que hacer un poquito de historia para situar al ciudadano y para que éste comprenda realmente cómo surgió esa cuantiosa deuda y por qué esa cuantiosa deuda actualmente ahoga a cualquier equipo de gobierno sea ustedes o seamos nosotros los que hubiéramos dirigido el Ayuntamiento en este momento mire usted todo parte de un sistema perverso ineficaz de contabilidad creativa que durante 20 años con mano de hierro impuso el exconcejal de Hacienda José Velas Fernández y siento que no esté aquí porque me dirijo a él ese sistema pretendía presumir de unos magníficos resultados en la gestión recuérdese que año tras año en el debate presupuestario en la época de la señora Teófila Martínez se presumía de un superávit cuantioso es decir que los ingresos del Ayuntamiento habían sido superiores a los gastos para los que no conocen la materia económica pero que ocurría que ante la falta de ingresos reales todo era papel se acumulaban una montaña de facturas esa montaña de facturas perjudicaban directamente a muchos ciudadanos que aún siendo asalariados veían que sus empresas suministradoras veían que no podía no cobraban y por tanto si ellas no cobraban muchas de ellas tuvieron que cerrar o bien reducir plantilla por tanto el problema de la deuda generado por el Partido Popular era un problema real que afectaba al ciudadano no solamente al empresario sino a todo el entramado de personas trabajadoras que trabajaban en esas empresas muchos de los ciudadanos se preguntarán cómo es posible cómo casa eso de tener un superávit de salir el señor Pepe Blas Fernández ufanamente es decir tenemos superávit presupuestario y no poder pagar las deudas pues bien para ser didáctico de forma muy simple a falta de que sea demasiado extremo en el rigor señalaré lo siguiente mira en los presupuestos los ingresos tienen carácteres de previsión es decir tú puedes presupuestar aquello que estimas que estimas de forma razonable claro el concepto razonable es muy etéreo en tanto que los gastos son compromisos es decir cuando tú dices quiero gastarme esto tienes un límite de gasto puedes agotar esa partida en la mayor parte de los casos se agota por tanto ¿qué ocurre? si los ingresos estaban inflados como si se inflaban de forma artificiosa pues ¿qué ocurría? que no llegaban ingresos suficientes a la caja para pagar a proveedores ese es el origen de la cuantiosa deuda de proveedores que se generó durante la época del Partido Popular eso de inflar ingresos ¿le suena a ustedes no señores equipos de gobierno? hace poco en el presupuesto ustedes que han aprobado de forma unilateral han hecho en cierta medida eso han inflado ingresos cuando prevén vender la tribuna para uso uterero del Carranza y no la van a vender sabiendo que ha habido dos veces que se ha presentado ese concurso y nadie acudió pero al mismo han inflado ingresos también ustedes equipo de gobierno cuando han previsto subvenciones de la Junta de Andalucía para las que ni tan siquiera existe ni tan siquiera existe convocatoria al efecto pero no me voy a desviar del tema eso sí aprovecho que el PSOE pasa para el Valladolid para decir por qué el Partido Socialista sensatamente se opuso al presupuesto que ustedes han aprobado pues bien para no desviarnos de la cuestión resulta que en el año 2012 el cajón de las facturas del Partido Popular rebosaba salían las facturas del cajón hasta tal punto eso era así que había 11.575 facturas impagadas lo estoy haciendo mejor que usted no señor Navarro por un importe global de 71.112.517 euros bueno para cubrir ese agujero se concertó el primer plan de pago a proveedores porque hubo tres planes de pago a proveedores y se pidió un préstamo de 70.734.089 euros pero ahí no quedó la cosa el cajón de las facturas impagadas seguía creciendo no tenía fondo y a finales del año 2013 el Partido Popular nuevamente se acoge al tercer plan de pago a proveedores en esta ocasión para pagar 4.150 facturas en menos de un año han generado 4.150 facturas por un importe global de 26.305.808 euros para atenderlas tuvo el Partido Popular que pedir un nuevo préstamo por valor de 18.9 millones de euros bien alguien pudiera pensar después de este dispendio de pedir préstamos para pagar facturas no atendidas hizo el Partido Popular borrón y cuenta y nueva o hizo propósito de enmienda en absoluto porque deja al nuevo equipo de gobierno por cierto equipo de gobierno que fue elegido gracias al apoyo del Partido Socialista lo recuerdo aquí ese cambio fue favorecido por el Partido Socialista por eso están ustedes gobernando aquí pues a fecha de cierre del segundo trimestre prácticamente concordante con la fecha de entrada de ustedes en el gobierno el año pasado quedaban todavía pendientes 33,1 millones de euros una exageración de dinero de facturas impagadas en ese sentido la moraleja de toda esta historia ¿cuál es? pues que lo que era deuda comercial facturas gracias al plan de proveedores se convirtió en deuda financiera y que la ciudad se endeudó para hacer frente a pagos pendientes ese endeudamiento no se realizó en inversión alguna que veía el ciudadano de a pie el ciudadano gaditano en definitiva era un ejemplo palmario del derroche del gasto improcedente de la mala gestión que está en el origen de esta deuda que tiene el Ayuntamiento de Cádiz hago esta reflexión histórica para que el Partido Popular no pase de puntillas y asuma su responsabilidad ante la ciudadanía de Cádiz porque ustedes son responsables de esta situación con el fin de evitar esa presión el Partido Socialista insisto en esta moción genérica que se plantea aquí en otros municipios andaluces gracias a la secretaria general del partido Susana Díaz solamente plantea dos cuestiones primero ampliar dos años el periodo de carencia de la amortización porque la carencia finaliza a finales del agosto de este año y por tanto el Ayuntamiento se va a ver sometido a una gran presión y en segundo lugar que se estudie una quita de parte de esa deuda contraída esta propuesta la hacemos sin aracas sin presumir de nada y contrasta con la propuesta que ustedes hicieron en el mes de noviembre señor alcalde no son coincidentes no son concordantes nada tiene que ver ustedes hicieron un ejercicio de demagogia o ustedes sacaron la pancarta aquí para capitalizar un movimiento y capitalizar votos nosotros aquí traemos una propuesta institucional en donde hay un elemento del Estado de Derecho que es la quita y pedimos una quita que se realice porque sin esa quita el Ayuntamiento apenas va a poder prestar servicios de calidad esa es la diferencia nosotros no hacemos propaganda nosotros intentamos ayudar en la gestión ustedes han pagado han pagado un precio político por ese pleno de noviembre señor alcalde ustedes con aquel pleno en donde defendieron la deuda legítima y los intereses abusivos han pagado un precio ¿se lo puede señalar el señor Navarro? ¿qué precio han pagado? pues que ustedes necesitaban para tener sus arcas saneadas 43 millones de euros 30 segundos pidieron 43 millones de euros y la banca no se lo concedió después pidieron 35 rebajaron millones de euros la banca tampoco y cuando ya sonaba el gol de la campana en el mes de enero la banca le cedió 12,5 millones de euros ese es el precio político de intentar ser demagogo jugando con las finanzas públicas del Ayuntamiento es decir por un puñado de votos ustedes pusieron en jaque la finanza municipal nada más señor alcalde gracias señor cantero no es cuestión de demagogia es cuestión de defender los intereses de los gaditanos queda claro que con esta propuesta ustedes lo único que hacen es obedecer lo que le dicen desde sevilla no lo que defiende los intereses de los gaditanos queda claro que la señora Susana Díaz es la que marca las pautas de su política de gobierno en este ayuntamiento señor Navarro con la venia señor alcalde tengo que decirle al señor cantero que ahora parece ser que se ha leído la moción que presentamos en noviembre y que ha repetido lo mismo que dijimos hace siete meses se hubiese ahorrado repetirla de nuevo si hubiese votado a favor en aquel momento sobre la propuesta perdón sobre la enmienda de sustitución que presenta el partido popular nosotros vamos a votar en contra y vamos a votar en contra sencillamente porque ustedes trajeron en enero de este mismo año una propuesta con distinto nombre que querían llamarse de otra forma pero que traen el mismo contexto pero que quieren pedir lo mismo pero la verdad que sinceramente nos tienen verdaderamente confuso porque no sabemos qué es lo que quieren en realidad fíjense ustedes que están siempre dando lecciones a los demás de que ustedes no saben hacer las cosas que no se informan que están ustedes perdidos y demás le voy a leer someramente un correo que nos envía el interventor municipal y que dice asunto fondo de ordenación fecha martes 28 de junio de 2016 no lo voy a leer todo para no perder tiempo pero le digo en la relación que publica el ministerio no en negrita y en mayúscula se encuentra el ayuntamiento de Cádiz adjunta un pantallazo que más que nada por ser ilustrativo y dice no se encuentra en la relación que puede solicitar la adhesión para fondo de ordenación del artículo 39.1 de 2016 no se encuentra y además en la relación que puede solicitar la adhesión para fondo de impulso 2017 esto no lo digo yo ni lo dice usted lo dice el interventor que creo que está más que cualificado para por lo menos dar lecciones sobre este asunto y algún que otro asunto más la enmienda que traen ustedes hoy solo tiene dos posibles interpretaciones dos o desconocen totalmente lo que es el fondo de ordenación de riesgo financiero y prudencia y por eso nos acogieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron o dos si conocen que es el fondo de ordenación de riesgo financiero y prudencia y quieren obligarnos a entrar con la única intención de maniatar aún más a este ayuntamiento que pudiera ser también quieren que nosotros arreglemos el desaguisado que paguemos la factura de sus gastos y lo que quieren es que el desaguisado que ustedes produjeron en este ayuntamiento durante 20 años seamos nosotros los que apliquemos recortes los que apliquemos distribución del presupuesto y que además en pleno tras pleno nos dicten qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que emplear el presupuesto municipal pues no será así no será así el PP nos trae los mismos que ya presentó en pleno el mismo día 29 de enero del 2016 pero cada vez lo llama de una forma diferente por favor que por suerte para todos ya ustedes no están gobernando esta ciudad pongan un poquito de rigor en lo que hacen y además no den lecciones de que los demás estemos actuando con rigor tanto trabajo no cuesta poner una reseña legal tanto trabajo no cuesta consultar a la intervención si se ha hecho o no se ha hecho y después se ahorran de tener estos debates ustedes que tanto saben de leyes ustedes que tanto visitan los juzgados por diferentes motivos unos más buenos que otros digo digan que estamos hablando de la resolución de 16 de junio de 2016 publicada en el BOE por la Secretaría General de Coordinación Autonómica Local para dar cumplimiento al artículo 41.1a del Real Decreto Ley de 17 de 2014 de 26 de diciembre donde se cita el fondo de ordenación por cierto un fondo que el Ayuntamiento de Cádiz no puede entrar y no puede entrar porque es el propio Ministerio el que no nos ha dicho que no pero como ustedes no se creen nada de lo que nosotros decimos aunque se ha demostrado por activo o por pasiva que si alguien miente aquí son ustedes les traemos un correo del señor Interventor que ya les he enseñado donde nos traslada la comunicación que ya anteriormente les he comentado y que además solo podríamos entrar si el Ministerio nos hace un favor para entrar tras pedirlo al Ayuntamiento para pagar principalmente los préstamos de este Ayuntamiento y ¿sabes cuáles son las consecuencias de entrar en ese fondo? se lo voy a decir someramente un plan de ajuste en el Ayuntamiento que conllevaría recortes y despidos reducir un 5% la partida destinada a salarios y gastos corrientes hipotecar íntegramente el coste de los servicios públicos no se podría suprimir ningún tributo que se cobrase antes no se podrían bajar los impuestos municipales ni tasas solo subirlos solo se podrían aprobar los beneficios fiscales que determina la ley ninguno nuevo estaríamos obligados a mantener la recaudación por el IBI o subirla se tendría que incrementar el impuesto de vehículos al tipo máximo los presupuestos municipales tendrían que ser aprobados solo bajo el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda etcétera 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 para entendernos adherirnos a estos fondos con estas condiciones supone aceptar una intervención directa del Ayuntamiento por tanto vamos a apoyarnos en el aval técnico del interventor y la información recibida del Ministerio y no podemos votar más que en contra de esta moción eso en cuanto a lo que ustedes han presentado porque dicen que parece que ustedes rezan cada noche para que este Ayuntamiento se vaya a pique por lo menos esa impresión es la que nos da tenga la tranquilidad que este Ayuntamiento está completamente seguro con esta gestión por más que boicoteen la ciudad y este equipo de gobierno Cádiz avanza mucho mejor y más rápido que con ustedes hemos demostrado mucha más responsabilidad y respeto en la gestión y por el dinero público que ustedes en 20 años en solo un año a las pruebas me remito no hay más que ver las cifras y sobre todo comparativamente por ejemplo Cádiz conecta por lo tanto no podemos más que votar en contra por el bien de la ciudad por el bien de los vecinos votamos en contra porque no queremos subir ni impuestos ni ser intervenidos por una gestión que no nos ha correspondido es más y ahora interpelando también a la intervención del Partido Socialista le leo una definición de las RAE un demagogo es quien practica la demagogia y quien intenta ganar influencia mediante discursos que agiten a la plebe también define demagogia en su segunda acepción como degeneración de la democracia consistente en que los políticos mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos tratan de conseguir o mantener el poder o sea lo que ustedes llevan realizando en la Junta de Andalucía durante 30 años lo mismo lo mismo la demagogia la inventaron ustedes ojalá lo que se vea en el debate de este punto sea consecuencia en la teoría y en la práctica entre lo que se dice ser y lo que se es y no demagogia que hemos visto en otros debates sobre la deuda no en el día de hoy sino en otros que hemos planteado y que nos hemos encontrado justamente con la oposición y con el obstáculo del Partido Socialista donde votamos en contra de la quita ahora traemos una moción que además tiene mucho 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 que ver y mucho contenido con lo que trajimos en su día traemos una propuesta de la que estamos convencidos que va a ser aprobada por amplia mayoría o unanimidad pues de lo contrario le cito votarnos a la propuesta que traemos hoy implicaría decir no a que la Junta de Andalucía se comprometa con la financiación de los ayuntamientos lo cual quiere decir que se anteponen los intereses de San Telmo y de la señora Susana Díaz y del PSOE de Andalucía a los de San Juan de Dios y a los de Cádiz sería decir no a que se incremente hasta los 600 millones la patrica sería decir no a que se incrementen los anticipos de tesorería sería decir no a que se incrementen los avales votar no a la propuesta implicaría decir no sería negar que el Gobierno Central adquiera un compromiso de responsabilidad con la financiación con los ayuntamientos ante imponiendo los del Congreso y del PP de Madrid a los intereses de San Juan de Dios a los de Cádiz sería decir no a que se incremente la PIE sería decir no a que se incremente la financiación de los ayuntamientos sería negar la auditoría de las cuentas sería decir no a la propuesta sería asfixiar aún más todavía a los ayuntamientos algo de lo que saben bastante algunos de los aquí presentes votar no sería votar en contra de un rescate ciudadano nos traen aquí desde la más profunda de las demagogias a las mujeres que sufren la lacra machista de la violencia de género pero ahora no apoyan la moción para que se otorguen fondos que permitan paliar la situación de estas mujeres y de otros muchos colectivos hoy en Andalucía hay un 42,3% de población en riesgo de pobreza y exclusión social y se eleva hasta el 51% en niños y niñas pues votar no a la moción sería darle la espalda a estas señoras a estas personas desentenderse de sus problemas es la hora de tomar decisiones si creemos en el municipalismo en los ayuntamientos si creemos que estos son capaces de solucionar parte de los problemas de la ciudadanía hemos de apoyar mociones como esta si por el contrario anteponemos intereses de partidos por encima de los intereses de la ciudad voten que no y díganle a Cádiz que se las avíe que ustedes que solo obedecen lo que dicen sus jefes de Sevilla en San Telmo o en Madrid en las Cortes y por cierto la demagogia y el populismo lo inventaron ustedes y está ya más que caduco muchas gracias muchas gracias señor Navarro señor Romaní con la veña señor alcalde señor Navarro sin ninguna acritud ni mucho menos porque ha leído usted muy bien le está usted achacando al Partido Socialista que trae una propuesta desde Sevilla y usted trae su respuesta escrita desde los propios asesores supongo de Podemos que bien lo cobran por cierto y ha leído usted magníficamente lo que pasa que verá se me quedan por cierto señor alcalde voy a compartir el turno con mi compañera con Teófila en este punto tiene usted algún problema le afecta esto de alguna forma me parece señor Romaní recuerdo que hay que decirle al principio nada más prosiga por eso se lo he dicho que se me ha olvidado pero que si tiene algún problema su compañera que le ha visto suspirar será el calor ¿verdad? que lástima bien lo que le quería decir hay algunas cuestiones que me han llamado la atención primero lo primero que ha hecho es hablar de su propuesta usted no ha hecho ninguna propuesta a este pleno usted trae una enmienda de adición al Partido Socialista que es el que le está marcando las directrices de cómo tiene usted que gestionar parte de los presupuestos del Ayuntamiento le acaba de recordar al señor Cantero que es su voto el que lo tiene ahí y por lo tanto le está diciendo que le guarde usted cierto respeto y fidelidad al crecimiento y usted ahora mismo disimula diciendo que ha hecho una enmienda de adición porque si le hacen una de sustitución se la tumban y entonces quedan mal con aquellos que les están votando y les sostienen el Gobierno yo entiendo este juego ya te digo de pimpinela que ustedes se traen pero yo también lo entienden todos los gaditanos no se preocupe que no hace falta que hagan ustedes tanto paripé si esto ya se sabe lo segundo señor Navarro que me llama también la atención es que me acaba de dejar usted perplejo su justificación para no adherirse a estos fondos es que el Ministerio dice que no lo tiene usted contemplado entre aquellos ayuntamientos que tienen problemas económicos importantes Jerez ha dicho el alcalde otro claro que no se lo dijimos nosotros cuando ustedes hablaron de la deuda y la quisieron hacer y el alcalde se iba por las televisiones de España diciendo que estaban en quiebra bueno ahora resulta que usted mismo me dice a mí que la situación económica del ayuntamiento y de la deuda es asumible por este ayuntamiento entonces toda esta demagogia que se han tirado tanto tiempo resulta que se cae a la primera de cambio cuando ustedes mismos reconocen que el Ministerio les ha dicho que no tienen por qué acogerse a ese fondo porque no están dentro de la lista de los ayuntamientos que tienen esos problemas mire usted nosotros les aconsejamos que se metan en este fondo porque están ustedes todo el día llorando de que el ayuntamiento está mal que la situación financiera y ahora usted se justifica en que no van a presentar esta propuesta en aquello de decir que como el interventor dice que oye que no nos deja y después por lo bajo por la parte baja usted comenta a ver que podríamos pedírselo al Ministerio pero si el interventor nos dice que no hace falta pues no se lo pedimos muy bien ustedes son los que gestionan el ayuntamiento ustedes sabrán lo que tendrán que hacer ya darán cuenta en su momento cuando quieren hacer esas remunicipaciones que quiere el señor Bauza a lo bestia y por la puerta de atrás pues cuando vayan a querer pagarla ya me dirán ustedes de dónde van a sacar el dinero y otra cosa importante señor Cantero usted nos dice a nosotros por supuesto su historia siempre comienza con el Partido Popular no con la gestión 20 años atrás de los socialistas no esa no existe esa no existe en la gestión de Carlos Díaz no existe existe solo la del Partido Popular la deuda que dejó el Partido Socialista no existe existe solo la que afrontó el Partido Popular y la que luego dejó el Partido Popular según usted si quiere usted ser profesor y dar cátedra y sentar cátedra hable usted de la historia pero completa por lo menos le digo que de la democracia no hace falta que se vea usted tampoco se lo voy a pedir pero usted que teóricamente le enseña a los alumnos a pensar y razonar sobre economía y sobre otras materias hombre sea usted suficientemente prudente y hágalo aquí hable usted de la deuda que dejaron de los pufos que dejaron con el tema del San Antonio ya se lo ha dicho Pepe Lajante pero que es curioso que usted habla solo de lo que el esfuerzo que tuvo que hacer el Partido Popular y ha dicho algo también relevante que es que no se ha visto nuestra nuestra gasto este de pago a proveedores y tanto gasto a proveedores y tanta deuda que no se ha visto después en la ciudad y que no había infraestructuras que ver y nada que se haya hecho yo me he quedado alucinado me parece a mí que usted no ¿sabe lo que le ha pasado señor Cantero? que ha cogido usted el discurso de su campaña electoral que yo se lo escuché en la facultad de empresarial estaba mi compañero Bruno García en ese debate y usted calcao el debate pero no se da cuenta de un problema señor Cantero que con ese discurso su equipo del socialista se colocó siendo habiendo sido la primera fuerza en Cádiz la segunda fuerza en Cádiz con ese debate usted se convirtió en la tercera fuerza política de esta ciudad usted y su grupo evidentemente no le voy a echar a culpa a usted nada más por supuesto faltaría más se convirtieron en la tercera fuerza y aún ahora sigue usted manteniendo ese discurso pues siga usted haciéndolo siga usted haciéndolo nosotros hemos demostrado en 20 años muchas cosas y seguimos siendo primera fuerza política en esta ciudad que su revanchismo no le haya dejado su revanchismo y esa obsesión con el Partido Popular haya dejado que gobierne Podemos pues por supuesto son ustedes responsables se lo decimos siempre son ustedes los responsables de la gestión de estos señores o de la ineficacia en la gestión de esos señores mejor dicho y vuelvo al presupuesto señor Navarro pero antes le voy a decir una cosa ha dicho usted en la anterior intervención suya y en esta ha dejado caer así en la anterior intervención fue incluso algo más allá porque nos dijo en el tema de Cádiz Conecta que devolviéramos que si devolvíamos nosotros lo que no aparecía que se quedaba la cosa muy bien está en el acta usted nos está acusando a nosotros directamente a estas personas que están aquí de tener algún material o lo que sea me parece muy bien usted lo ha dicho en grata usted sabrá lo que dice y ya téngase a lo que está diciendo porque nos ha acusado directamente a nosotros y es la primera vez que lo hacen antes habían intentado tener cuidado usted lo ha soltado mire de Cádiz Conecta hablamos cuando ustedes quieren porque la chapuza monumental que ha hecho su asesor Demetrio y los demás comisarios políticos que han ido detrás es alucinante ya me tiró la pata en otros temas y han tenido que salir pidiendo perdón una y otra vez pero esta es otra gran chapuza de Podemos y se va a demostrar y cuando se demuestre esa gran chapuza usted otra vez tendrá que salir si hombre me he equivocado ustedes perdonen ustedes tal, tal, tal hablen ustedes cuando quieran debate, monotema lo que ustedes quieran no tenemos ningún inconveniente en hablar de que desconecte y de lo que haga falta y de lo que haga falta y de los familiares que están en otras empresas trabajando cuando hablan de mi familia por ejemplo yo no tengo ningún inconveniente en hablar de otros familiares donde se de repente han aparecido trabajando de algunos que están en el ayuntamiento trabajando y como han visto mejorada su situación yo no tengo ningún inconveniente hablamos de lo que usted quiera a nosotros difícilmente difícilmente nos van a hacer callar con insinuaciones y ya se lo hemos demostrado y ya va a tener que responder el alcalde sobre sus afirmaciones de Aguas de Cádiz lo va a hacer no pasa nada oye, lo defenderá ya está justificándose ya está diciendo que han sido los periodistas que son muy malos pero bueno cuando usted quiera justificar lo que nos acaba de decir en el pleno punto anterior pues usted irá a cualquier junguado como veis pues yo lo sostengo que estos señores han robado muy bien hágalo pero sea valiente no intente no, con nosotros no nosotros de cara de frente porque nosotros siempre hemos de frente cuando usted haya hecho algo que no corresponda se lo diremos pero de frente lo demás chapuzas grandes chapuzas suyas cuando quiera hablamos de Cádiz Conecta no hay ningún problema volviendo al presupuesto a mí hay algo que me sorprende señor Cantero importante usted prefiere que se pagara a los proveedores yo prefiero pagar a proveedores que tienen trabajadores directos y que mantienen y sostienen el tejido empresarial de la ciudad y deberle la deuda al banco a los bancos prefiero esa gestión espero que los señores de Podemos prefieran esa gestión que cobre los proveedores y que sean los bancos los que esperen a cobrar esto es así de sencillo se lo estoy resumiendo usted queda cátedra pues ya sabe lo que tiene que contarle a los alumnos pero a mí no ven a contarme cuentos que esto se resume en esto al final nosotros lo que hemos hecho es pagarle a aquellos que tienen trabajadores y que afectaba al tejido empresarial directo de toda la ciudad porque el ayuntamiento es una de las grandes empresas de esta ciudad y le paso la palabra a mi compañera gracias ¿cuánto tiempo me queda señor alcalde? un minuto y quince segundo se lo maniza comió el tiempo de su compañía no se preocupe señor alcalde como tenemos el turno de portavoces todavía pues yo y lo que no me dé tiempo a decir en esta parte pues lo diré en la siguiente en primer lugar creo que con los números es difícil hacer demagogia y justificar desaguisados que no existen en primer lugar me hubiera gustado haber saber que ya estaba aquí por cierto como funcionario de la policía local al señor Navarro si él hubiera sido capaz de conseguir un estatuto especial para esta situación